El perro de la cumbia colombiana en México Sonido de la misión La música de barrios Las campanas que están tonando Siguiendole a mi corazón Que tú vienes, vienes bajando Sonido de estereo 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 Niños, la clase va a comenzar Organización, los compadres del sabor Niños, la clase va a comenzar